Me gusta Yo te juro a ti se temo amor Que ahora otro te da calor Cuando las noches tienes frío Yo sé que te pasa un peor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo se enamoré Y tú se enamoré Yo no puedo ser feliz This is one of the best This is one of the best This is one of the best Es que yo se enamoré Y tú se enamoré Me gustaría ser feliz y y y y y y la ah y 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